Un legado, una historia La más grande celebración de la música latinoamericana 50 años de Los Jarkas La Patagonia Argentina recibe por primera vez A los máximos exponentes del folclore andino En un concierto sin precedentes Domingo 18 de septiembre a partir de las 19 horas En el premio ferial de Comodoro Rivadavia Invitan y organizan Asociación Civil de Residentes Bolivianos en Comodoro Rivadavia Y RM Producciones Artísticas